Música ¿Por qué te vas? Hoy de mi lado, recapacita, ¿qué vas a hacer? Contigo yo, nunca te he dado, has decidido irte con él El que tiene uno, dos y tres, eso es lo que llama fiel Y yo que te quiero con el alma, no me parezco a él Siempre te he tenido de segunda y tú no sabes bien Pero si en verdad tú así lo quieres, que te vaya bien Y se cae en la madrugada y tú lo hagas y va bien Y le preparas el desayuno que tal y se ve Yo no te comprendo ni un poquito tu modo de ser Pero si así es la felicidad, tú la quedas con el ser Música Música ¿Dónde vas? Que tengas mucha suerte Música 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 Música